Me pongo en contacto con vosotros. Necesito vuestra ayuda. Pissoraca está siendo destruida por una panda de villanos, actuando en la sombra y sigilosamente. Estos villanos han sobrevivido durante siglos y siglos hasta nuestros días, destruyendo la historia de nuestros antepasados, contaminando los cuerpos de las personas a través del azúcar y las grasas saturadas para hacerles más lentos y manipularles. Estas personas, al estar contaminadas, destruyen los espacios donde habitan, baños, patios de recreo, juegos, crean conflictos y todo lo hacen porque los villanos son capaces de manipular sus mentes y cambiarles la conducta para enfrentarles a sus compañeros, incluso monitoras del comedor y profesores y profesoras. Los pocos superhéroes que ayudan a los demás, Capitán América, Superman, Superwoman, Thor, Iron Man y otros más, no dan abasto con tanta desgracia. Por eso, la Escuela Secreta Pissoraca Power School necesita vuestra ayuda. Y hemos venido hasta aquí para que nos ayudes. Necesitamos que te unas de manera secreta a nuestra Escuela de Superhéroes. Para ello, nos tienes que traer un dibujo de ti mismo vestido con tu traje secreto de superhéroe o heroína y escribir cuál es tu superpoder. Por ejemplo, la superpuntualidad, la superamistad, la superconvivencia. Supermediador, necesitamos tus poderes. Traelo escondido en la mochila y no se lo enseñes a nadie. Los villanos acechan y te lo podrían romper. La mente, seguiremos en contacto.